Selección técnica de huevos de gallina. La selección técnica del huevo es la actividad que permite evaluar a las granjas y compañías avícolas, así como los manejos y procedimientos que se ejecutan a diario para ofrecer calidad en su producción al consumidor final. Esto implica definir con claridad las áreas de la clasificadora, máquinas y equipos, los desinfectantes y su clasificación, así como el alistamiento y planeación de labores de la clasificadora, todo un compendio de labores generales que intervienen en la limpieza y desinfección de áreas de clasificación del huevo. De la misma manera, incluye la recolección del huevo, almacenamiento y transporte a la clasificadora, clasificación del huevo según su tamaño y peso hasta llegar a la denominación de bandejas para el almacenamiento del huevo según tamaño. Todo lo anterior es necesario y permite conocer las condiciones de infraestructura y disposición de equipos para llevar a cabo la actividad a partir de la normatividad vigente, haciendo que el proceso de selección del huevo cree e implemente procedimientos y pautas que aportan a mejorar la calidad del producto final, lo que tiene inicio desde la alimentación de las aves, aspecto que garantiza las características del huevo y su cáscara, ofreciendo al consumidor una alternativa nutricional e inocua desde la colecta del huevo dentro del galpón hasta llegar a la mesa. Esto conlleva que los pequeños, medianos y grandes productores de huevos manejen unos estándares de calidad y buenas prácticas avícolas para responder a los diferentes retos del consumo que se encuentran en el mercado, y así continuar consolidándose como empresa avícola y vigente en el sector.